Cuando veo al mago jugando RK1 Z1 y tiene todos los pasos de acá, yo digo, ¿quién se va a gastar plata en el RK1 Z1? Yo fui un disco en mi cuenta de forma y tengo todos los pasos de acá, o sea, el saldo al mundo. El juego del mundo, estamos iguales. Hay gente, ¿eh? Diría mejor que el barterrazar. Sí. Uts, güey. Viene gente atrás de mí, güey. ¡Uy! Aquí también tengo otro. Sí, güey. Tengo dos personas, güey. Ay, no mames, güey. Bueno. Ahí viene más, ¿eh? Me pregunté. ¿Sí? No, güey. No. Ah, maldita sea, güey. Ah, eres tú. Sí, güey. No mames, neta, hay más gente, güey, ¿eh? Más gente, más gente, güey. No traigo nada, güey. No mames, güey. No sé, nego. ¿Qué me voy a defender, güey? La neta, güey. Ya. Muera. Sí, loco. Madre, ¿cuánto más van a venir? No. Toma, güey, neta, güey. No. De esta manera no traía nada, güey. Nada más traía la EVA, güey. Cinco kills? Y eso que apenas se empieza la partida. Creo que ha llenado igual en este puerto. Capaz que vinieran todas de acá. Ya traigo, ya traigo. Sí, gracias. Pesada. Voy, voy, voy. Ah, tuve un carabobre rampeado para pesado. ¿Nivel 1? Ah, vale, 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 vale. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No me la vas a creer, pero traigo la prowler, güey. Con el accesorio, güey. Con el selector de disparo, ajá. Con el selector de disparo, ajá. Bien, te falta una culata. Sí, bien, me falta la culata y ya, güey. Es que me voy a la... Pesada. No, vale, vale. Tómalo a gozarla. El skin... Acá hay una... Una haboc, güey, nada más. Bueno, aquí está, hay balas de energía, güey. Por si necesitas, güey. Esa es como que la de Boshan. Siento que le pusieron un poquito más de complicidad. Para poderla encontrar. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, que comienzo, man. Sí, eh, me vi que sí, no manches. Caótico. Sí, me vi que sí. No se creía, me di cuenta de qué estaba pasando. Sí, no manches. Sí, no manches. Sí, no manches. Yo solo sé que, en vez de disparar a uno, le metí un puñetazo a la espalda y... No sé, viste cuando... No sé, viste cuando... Viste cuando... Con los... Toques que, por ejemplo, en el... Lejano hay que... Se pegaban tremendas borrachas y se quedaban todas trompadas. Bueno, eso... Y me estaba pasando ahí. No sé ni qué estaba pasando. No sé. No sé. No sé. Es el tiempo de carga Tú cuando vas a jugar Una partida ¿Cuándo hay que esperar? Cinco segundos y ya encuentra Pues dependiendo, ¿eh? Luego hay veces que sí medio se tarda El servidor en encontrar partida Sí, pero tampoco tanto Después, cuando terminas una partida Y sales, tampoco se tarda tanto Y te juro que cuando yo Alguna vez me pongo a jugar al Fortnite Me pongo a jugar Espero que estoy medio ciclo para encontrar Para entrar, jugar Y morir y salir Ah, en el Fortnite Estoy todo el tiempo Sí, lo escucho ¿Dónde están? Acá en esa casa? Ah, ya lo vi, güey Le voy a rushear, güey Le voy a rushear por acá Si es que no me Si es que no me ve Tengo uno acá, ¿eh? Mira que estoy contigo Oh, vale, 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 vale Muertos Los de aquí, ¿eh? Bueno No muerto, creo Ya traigo, güey Ya traigo, gracias Escucho gente aquí conmigo Pero no sé, güey Escucho como pasos O no sé qué chingadas, güey Bueno, chicos Ya saben Las drogas hacen mal Dejo la Wayman, güey Y traí el accesorio, ¿eh? Bueno, yo traigo el accesorio por si lo quieres, güey Yo recuerdo de chicos Eh... ¿Cómo era? Andas Jejejejejejeje ¿Y el recuerdo de chicos? Andas Jejejeje Mejor de que las recetas son malas No, 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 no Uy, ahí está la Weyman, wey, acá de este lado, eh, aquí Pon el accesorio y cargador ampliado, wey Va, igual me voy a agarrar la Weyman Ahí está, ya sé, y recuerden chicos El que te vende droga no es un amigo Jejejeje Bien, todos muy bien, muy bien, mi querida Brisa Muchísimas gracias por estar ahí otra vez De vuelta, muchísimas gracias Mi querida Brisa Ya, me donaron que te donaron Eh, el Alex sí, donó un dólar Jejejeje Bueno, por lo menos a ti te donaron Jejejejeje Ya tienes para comer Ahorita está Estaba en veinte Ahorita está como en diecinueve, yo creo más o menos Diecinueve ochenta Algo así Me mudo Pero aquí veinte pesos No te alcanza para nada, confía Aquí en México veinte pesos es poquito dinero, wey Veinte pesos apenas y para unos pasajes De transporte y ese pedo O sea, no creas que veinte pesos aquí eso es mucho Lo que es mucho, dirían cien dólares Aquí si ya son Más de mil pesos O sea, eso ya es una buena lana Igual que cincuenta dólares Son más de mil pesos Entonces Mira, mira, mira Para, 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 para Te cuento algo Esto te va a solucionar todo Acá cien dólares son tres mil pesos Ve, ahí está Bueno, pero es que también hay que ver Cuánto cuesta la moneda argentina Supongo que ha de costar Más que la mexicana Ah no, la ves Paraguay O tampoco Cerca Entre nombres Ah, chale Ah, Uruguay, wey Si, 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 wey Si, yo me discriminé Chico Este güey Cuando me anozco a alguien y digo mi país Mira que Bueno, cuando me abrazamos con los estadounidenses Siempre cuando me abrazamos con los estadounidenses Siempre cuando me abrazamos con los estadounidenses Siempre cuando me abrazamos mi país digo Uy este no va a tener ni puta idea Pero es que estan yendo fuera de la zona wu Sí, ya los escuché ¿En la nave crees que estén? Mira, por aquí está Esta madre, mira Sí, acá están, acá están Buena Están disparando al compi, güey Es que creo que sí está ahí, creo que sí hay gente en la nave, güey Oh, yo sí lo quiero, güey Ah, pues ya tienen todos, güey, menos yo ¿Qué pasó, pinche Alex, güey? Sí ¿Qué pasó, pinche Alex, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué, güey? No mames Se lo llevaron Ay, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a llevar por esto No, ¿sabes qué? Mejor esta ¿Y la agarraste? ¿Tú disparaste? No, creo que no Sí, disparó Ok, mi querida Brisa, claro que sí Claro que sí, mi querida Brisa Aunque ya saben que, pues ya, bueno, siempre les digo que no es necesario que lo hagan Si les nace del corazón hacerlo, pues adelante Pero, pues no es necesario, chicos ¿Qué cosa? Lo de las donaciones Para unos chicles del CyberSux Bueno, no me importa Mientras sean para unos Traden de dos pesitos, güey Es más que suficiente para mí, güey Como ven, los vamos a esperar acá a la zona de aquí, güey ¿Los esperamos ahí o rusheamos toda la zona? ¿O qué hacemos, güey? Vamos para allá adentro ¿Ahí donde marqué? Sí Oh, sí, güey, allá están, güey Oh, sí, güey, allá están, güey Me cerro Me cerro Me había cerrado la puerta Ese mendigo Acá hay munición pesada Y no hay granadas Un loco por ahí tiene granadas creo Sí, uno acá tiene granadas Tres Voy No, soy un pelotudo ¿Ahora qué? Tira el dron curativo y tarda como 100 segundos Tarda un minuto en aparecer de vuelta No, tarda Creo que tarda 7 segundos, ¿no? ¿Qué? Ojalá Gente, gente, gente Baje uno Otro Me quitaste Me quitó la triple Me quitó la triple Bueno, pero ¿dónde estamos vivos? No más, güey Ya me iba a hacer la triple Kill, güey Me la quitó este puñetas Javi Javi ¿Qué? Por lo menos está Jajajaja ¡Uy! ¿Fu? ¿De aquel lado hoy fue de aquel lado? ¿Me peinó, loco? Jajajaja Jajajaja Me hizo el pecho para atrás Era malo, ¿eh? Está quieto y... Me rozó Están, están, están acá en esta Ah, no, ya los vi, ya los vi Ya los vi, iba corriendo por acá, güey Vale Te pusheo porque estoy por ahí Vale Oh, buena, güey Me he arribado Corte ¡Woo! ¡Pinche! ¡Biche blanquito, güey! ¡No mames, güey! ¡Biche blanquito, me quitaste la kill, mendigo! ¡Pinche blanquito! ¡Pinche blanquito! ¡Pinche blanquito era mío, güey! ¡No más, güey! ¡Pinche mono! ¡Pinche blanquito! ¡Pinche blanquito era mío, güey! ¡Ya terminaste!